Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Cansada tengo el alma de tanto sufrimiento Cansado de esta vida y sin poder llorar Llorar porque te fuiste dejándome sumido Sumido en onda pena y herido el corazón Sumido en onda pena y herido el corazón Paúl, te lo recuerdo Poemio me han llamado ¿Por qué el trago bebí? Bebí y no lo niego ¿Por qué te digo?